El Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca alberga la exposición Firmamento de James Brown, una colección que forma parte de 81 pinturas en grupos de 9, en donde el artista impregna un viaje por el universo y la conexión que puede existir con las personas. Básicamente es un trabajo con la base de la música, es una música profunda e importante también, se llama Los Planetas de Holst, Gustav Holst, que es un compositor de Inglaterra, y la música es una música de 1913. Para James el firmamento no es el cielo, ni las estrellas o los planetas, más bien el espacio como tal, así como el espacio mental, siendo lo anterior una forma de vida y un ejercicio metafísico. Yo estoy trabajando con ustedes, pasamos 10 años aquí en Oaxaca, es casi mi otra casa. Bueno, más una interpretación de no solo la idea del espacio, pero también del tiempo, y qué quiere decir espacio y tiempo en nuestra vida. Exponer en Oaxaca es para el artista algo primordial, pues la considera como la entidad más importante de México, por la multiculturalidad que representa y los poco más de 20 años vividos aquí, junto a su familia, y esta obra es una forma de devolver a Oaxaca lo que le ha dado y compartirlo con los oaxaqueños. Viajar por Oaxaca, visitar Tlacolula de Matamoros, caminar por los pueblos y calles de la entidad, disfrutar de su gente, son algunas de las cosas que le gustan de Oaxaca, algo que para él es muy profundo, complicado e íntimo de describir. Tlacolula, por ejemplo, viajar en Oaxaca, caminar, la gente también, su forma de sobrevivir es algo para nosotros muy, muy importante. La técnica utilizada fue al óleo y lápiz sobre tela y estará en exhibición hasta el próximo 10 de febrero en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.